Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no podía sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en IBA y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres, peleábamos y lo arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no podía sentir lo que sentía conmigo Yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en IBA y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres, peleábamos y lo arreglábamos con sex Y tú, tú sabes muy bien lo que pasó en la habitación Y yo, no queda duda mami no compares por favor Hey dile es idiota que no se meta lo que no le importa Una llamada le rompe en la boca pero tranquilo no toco locas Ey ey y cuéntale bien que soy lo único que te hace venir a chorros mami Y enséñale bien para que no quede como el pato que no satisface Mientras yo exista tú nunca serás fiel Vamos cuéntale lo que pasó ayer Pa' que sepas ayer me llamó mi ex y me dijo que la burro es como es Yeah, 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 ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 quiere volver a ser mi mujer Yeah, 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 ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 quiere volver, quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no podía sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en IVA y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y lo arreglábamos con sexo Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no podía sentir lo que sentía conmigo Yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en IVA y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y lo arreglábamos con sexo Hey, hey, Copac Music Ah, ah, ah Hey, a la abuela Productions Hey Hey, Kea This is the remix Ayer me llamó mi ex Ayer me llamó mi ex Gracias.